¡Venga la alegría! ¡Este día en Venga la Alegría! ¡Gracias por enviarnos tu historia de amor! Hemos elegido algunas que llenarán tu corazón y este día vamos a conocerlas. En Good Morning Mamá aprenderemos las palabras en inglés más románticas para expresar nuestro amor. ¡Prepárate! En Tómate un Respiro tenemos las posturas de yoga ideales que puedes practicar con tu pareja. ¡Ponte bonita! Te mostraremos el maquillaje ideal para que lo conquistes este 14 de febrero. ¿Conoces el síndrome del corazón roto? Es una enfermedad muy real y tu médico de cabecera te dirá todos los síntomas. Saul Maxwell, el psíquico de las estrellas, va a decirnos qué nos depara el futuro según las cartas del tarot. Si buscas darle más diversión a tu intimidad te enseñaremos cómo seducir los cinco sentidos de tu pareja. ¿Por qué Ana Bárbara suplió a Paquita a la del barrio en un concierto? Tenemos todos los detalles en la zona de espectáculos. ¡Esto ya comenzó! ¡No te muevas! ¡Estás en Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría! Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar con todo. Familia, pasen. Está en su casa de siempre y damos inicio, amigos oficialmente a la Semana del Amor a quien venga a la alegría así que yo le quiero pedir algo señora, señor háblenle a su tío a su prima al vecino al compadre a la comadre díganle que le cambien al uno porque esto ya comenzó y se llama ¡Venga a la Alegría! Con todo el amor nos queda poquito tiempo para organizar sorpresitas cantitas, perfumadas que esas nunca se olvidan Iniciamos la Semana del Amor con mucho amor lo traemos por todos lados ¿o no? Todo completo y también iniciamos la conversación con la etiqueta con el hashtag Es lunes para disfrutar este amor de todos Es lunes para ir comprando el regalo para mañana También Para los amigos O para los amigos ¿Qué me vas a traer? Amiga, mete mucho el desayuno Así le digo yo Temocho Temocho el desayuno A la mano Pásame la bolsa de jabón porque mira vamos a subirnos a la azotea a lavar a la información periodística Vamos a la número uno Número uno del amor también no solo de los espectáculos la número uno de todo la zona de los espectáculos Venga de ahí ¡Chilo! ¡Chilo! Muy buenos días Hashtag es lunes para ponernos al día de todo lo que está sucediendo en los espectáculos Porque estuvo bueno el fin de semana No, estuvo rudísimo Buen día Buen día Pazan muchas cosas en el fin de semana pero ya estamos listos para comenzar en un momento Paquita la del barro tiene que cancelar una presentación ¿Por qué sucedió? ¿Quién la sustituyó? ¿Cómo resolvieron la situación en la Alcaldía Cuauhtémoc? Le vamos a contar y hacer toda la crónica de este fin de semana Pero antes esto para comenzar Para comenzar Siempre sorprende Salma Hayek deslumbró como es costumbre la alfombra de los Brit Awards y compartió el detrás de cámaras del proceso para lucir estilosa y siempre a la moda en sus eventos públicos ¿Y dónde estaba Irina? Gabriel Soto apareció en un yate en alta mar al lado de su pequeña hija Miranda disfrutando su papel de papá En plenas vacaciones del actor Irina Baeva brilló por su ausencia ¡Rompen llanto! Chiquis Rivera compartió emotivo mensaje con motivos del cumpleaños de su hermano Johnny No se presentaron El vocalista del grupo arriesgado Arturo González recibió amenazas y las autoridades de Baja California decidieron cancelar el concierto que ofrecerían en Tijuana por seguridad del grupo y del público pero esta decisión molestó al artista Amigos ¿Qué dicen amigo? ¿Vale m***a? ¿Compañero? La mexicana La cantante Adel portó la bandera de México durante un concierto en Las Vegas Dramática situación que vivió Paquita al barrio este fin de semana Se tenía que presentar a una alcaldía de la Ciudad de México y se pone un parche que es un medicamento seguramente es un analgésico los conozco porque mi mamá en algún momento los utilizaba mucho y vámonos ¿El parche la tumbó? Ajá la tumbó y entonces la bronca es ¿quién la sustituye? Aquí se los contamos porque mira que qué buena sustitución Paquita la del barrio canceló concierto en la alcaldía de Cuauhtémoc por problemas de salud así lo confirmó su representante Francisco Torres ante las miles de personas que fueron a aplaudirle esa noche La señora el miércoles empezó con un dolor como muchos de ustedes lo saben de ciática y le pusieron un parche de morfina hasta este momento la señora sigue con un estado de sobrenomidad no sé cómo se dice delicado de que no puede despertar Ya más tranquilo su manager compartió el como vio a la cantante horas antes de tomar la decisión de cancelar su presentación Ana Bárbara era la invitada especial de Paquita y fue ella quien terminó ofreciendo el show ahí adelante este concierto ayudando y solidarizándote con Paquita obviamente ustedes saben que ella es mi amiga que nos queremos mucho yo la admiro y es un honor para mí haber cubierto esta noche que era de ella con el mismo amor y respeto que yo sé que ella le tiene a su público muchas gracias de verdad los veo el 16 muchísimas gracias con imágenes de Rafael Ruiz para Venga la Alegría te informó Gabriel Cualas oigan lo que tiene Paquita en el barrio es que tiene la ciática muy todo el nervio ciático muy irritado y entonces cuando tienes problemas de ciática no te puedes ni parar y encima si le ponen un parche que la adormeció pues pobrecilla seguramente fue el analgésico es lo que te digo exactamente y bueno dentro del mismo evento la banda El Recodo se presentó y habló de varios temas ¿quieren saber de qué? por favor maestro y otros más por favor en el mismo evento que canceló Paquita la del barrio se presentó la madre de todas las bandas la banda El Recodo quienes se solidarizaron con la intérprete de Rata de Dos Patas la salud es primero si ella tenía una función ahora con nosotros esperamos que de todo corazón que se recupere y ya después que siga ella con los eventos en los escenarios yo creo que el público debe de entender completamente que ya estamos hablando de una persona que ha entregado su vida completamente a los escenarios que ya es una persona mayor y que la salud es delicada los vocalistas de la agrupación Ricardo y Giovanni en otros temas salieron en defensa de Alejandro Fernández luego de las críticas que desató el haber cantado borracho en León Guanajuato todo el público quiere ir a ver un show si se entiende completamente que el artista tiene que estar al 100% si pero también ponte de un lado del artista también es humano y si se le pasaron las copas de más pues ponte a recordar que es lo que acaba de suceder con él cuando va uno a un palenque es imposible no agarrarle una copa a ti a la persona al medio de comunicación que va a vernos en ese momento que nos está grabando es imposible no salir borracho porque si tú le dices a uno que no te metes en un problemón viejo porque no sabes ni con quién estás tratando comparten que muchas veces por miedo en los palenques han sido obligados a beber pues a mí me han regalado botella viejo y yo digo no estoy enfermo no puedo tomar y es imposible decir que no que no que no te la vas a tomar porque en ese momento te mandan alguien te dice o te la tomas o te la tomas hablando de peligros lamentaron la balacera que se vivió en la firma de autógrafos de grupo arriesgado en la ciudad de Tijuana esperamos de todo corazón y que se encuentren bien que es lo más importante ha habido muchos compañeros de la música regional mexicana que tienen atentados y eso pues yo creo que va a ser horrible por último aseguran que como banda tienen límites con sus fans para no vivir lo que está pasando Pablo Montero muchas veces se enojan se molestan y es parte de esto de la artisteada nosotros como música de banda las muchachas quieren subirse al escenario no te van de fiesta con ellas no nada de eso menos subirlas arriba del autobús y saben ustedes no me van a dejar mentir por eso la banda el recobo tiene prohibidísimo eso con imágenes de Rafael Ruiz para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas no me defiendas compadre yo si creo que los palenques pueden tomar pero de eso a perder tus cinco sentidos creo que hay una gran diferencia yo entiendo que parte la experiencia del palenque estar tomando se ha normalizado hace mucho tiempo no normalicemos el estoy borracho para dar un espectáculo ese no es el espectáculo me dice algo muy grave es decir lo que está diciendo entonces es que hay una bola de delincuentes que manejan los palenques que te obligan a beber si no sienten ofendidos lo cual creo que ahí se equivocó en sus palabras que también puede ser verdad si viviéramos en todos si viviéramos en eso saldrían todos borrachos exactamente si realmente el escenario que está pintándole al público este miembro de la banda del record fuera real todos los artistas que pisan un palenque terminarían borrachos por ese tipo de compromisos que no podemos normalizar va con una circunstancia esa parte es muy complicada y yo creo que puede tener razón es muy complicada lo que no podemos normalizar y también hay que decir es que muchos artistas tienen su mesita ahí con una, dos, tres, cuatro botellas y están pim más adelante ayer en el teatro el elenco de la lagunilla mi barrio la hizo de cupido ¿cómo? ah pues les vamos a presentar una historia de amor del espectáculo padrísima así que no se muevan de su lugar mientras tanto vamos a escuchar a Julián Álvarez ¿qué opina de lo que sucedió con Alejandro Fernández en el palenque de León? de estar con copitas de más frente al público vamos a escuchar luego de que circularan en redes sociales videos de Alejandro Fernández en estado inconveniente tras su segunda presentación en León Julián Álvarez opinó al respecto en el lugar de Alex digo como colega como amigo que lo considero también el viejo posible entiendo ya pues le tocó le tocó en sus malos días pero lo entiendo perfectamente y no es porque ya me haya pasado el trabajo a veces situaciones personales los sentimientos que uno trae va aguardando y cosas te hacen que a lo mejor pierdas la medida te emocionas de más y muchas cosas pueden suceder no me atrevo nadita a juzgarlo viejo al contrario lo apoyo y por medio de todos ustedes le mando todo el apoyo al ser colegas y tener contacto con la familia Fernández Julián aseguró que no hablan de esos temas es más de verdad lo digo así tengo amistad con su familia y una palabra no se ha tocado ayer en la noche precisamente lo saludé saludé a la familia de él y ni una palabra ni una palabra se toca de ese tema en su caso el cantante tiene quien le jale las orejas cuando se le pasan las copas mis papás tengo un tío también mi tío Pepe que si me oye loco y parte del equipo también oiga señor no no pues no se pase en mi caso yo tomo pastillas para dormir porque te empieza a consumir el trabajo el trabajo los horarios los viajes y todo y uno quiere descansar es más necesitas descansar para poder cantar entonces las pastillas que son para dormir chocan con el alcohol entonces puede ser que en el primer trago 10 tragos 5 tragos en ese momento pum se cruzan los cables con imágenes de Rael Robles para Venga la Alegría Carla Gallegos a ver si Julio Nález es tan amigo de Alejandro que le diga papito no está bien porque de entrada pues no luces este los videos son patéticos y nada tiene que ver la emoción con salir borracho a cantar perdón no nos quieran ver la cara de imbéciles fíjense que dijo algo que a mí me parece interesante y que debemos ejercitar todos no me atrevería a juzgarlo al final podemos dar una opinión es el mejor cantante de México no queremos verlo así por favor no nos mientan si ocurrió no se engañen a sí mismo de eso a juzgar a señalar eres un borracho perdido no mato a nadie pero hay gente que lo hace y creo que esa frase de Julio nos viene muy bien pero no por eso lo vamos a señalar como si estuviéramos un estilco romano no hizo nada no mato a nadie que es lo que hacen en las redes sociales agreden juzgan y señalan estaría muy difícil vean que momento tan padre porque en Lagunilla mi barrio hicieron de cupido gracias a algunos actores protagonistas de la obra pues hubo una pedida de mano la puesta en escena Lagunilla mi barrio fue cómplice de un acto de compromiso amoroso aprovechar para contarles que la madrina fui yo no son mis amigos pero Chava me escribió por Instagram me escribió y me dijo que quería pedir la mano de su novio pero que quería hacerlo en la Lagunilla Freddy Ortega está listo para ser padrino de la futura boda ¿qué pasó? padrino el padrino de la boda no, no ¿y el gasto qué? no, no digo con todo el gusto del mundo o sea de servilletas Laura León con su voz le dio un toque especial a este momento para llegar a un solito vamos solecito solecito ¿qué está con lo que pasó? feliz tesoritos claro ¿a qué venimos? a ser felices tesoros ¿cómo te has sentido en esta obra? maravillosamente bien todos mis compañeros y yo les echamos todas las ganas y el público tesoros gracias con imágenes de Rafael Ruiz para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas déjenme contarles una anécdota en un show desde Gallola igual llegó un chico oigan me podrían ayudar para que al final del show yo le entregue el anillo a mi novia y le pida matrimonio claro que sí ¿no? entonces ya acaba el show aplausos entra él entra ella él le pide matrimonio y ella le dice no ay que bueno él me dijo que no sí dijo que no todos nos quedamos con la cara de ¿y ahora qué hacemos? es un riesgo ¿no? que corres o sea vas a pedir matrimonio pero le aplicó el no 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 ahora el rey de esto es Carlos Rivera en cada palen que le piden que les ayuden pues mira y bueno Shakira anuncia lo que será su nuevo sencillo titulado Copa Vacía al lado de Manuel Turizo por favor ahí está la imagen que publicó la misma Shakira que es una sirena pero que está amarrada esa es la única pista que nos ha dado Shakira con respecto a que está divina esa foto la foto está espectacular ¿a qué se referirá? oye por el título Copa Vacía pudiera ser también un nuevo mensaje a Piqué hay que decirlo puede ser casa vacía corazón vacío yo la apoyé en la canción cuando había gente que no yo creo que ya sería demasiado no oye a ver te cuento una cosa Lupita D'Alessio le dedicó sin querer queriendo como 15 canciones a Jorge Vargas y que pasaba que los temas eran buenísimos entonces funcionaban en este caso también han de ser buenísimos todos con Manuel Turicio o sea debe ser algo genial pero además está aprovechando la tendencia mediática y las disqueras buscan negocio hay que decir ella trabaja para una empresa y para un negocio rápidamente del medio tiempo del Super Bowl hicieron una encuesta de a quién les hubiera gustado ver con Rihanna porque Shakira tuvo un tema con Rihanna y lo ganó Shakira fíjate pensaron que iba a aparecer que le envió un mensaje padrísimo a Rihanna deseándole suerte hubiera sido genial que Shakira hubiera hecho medio tiempo del Super Bowl dado lo que está viviendo bueno hay más zonas de espectáculos más adelante así que no se muevan su lugar nosotros regresamos ¿está usted enamorado? pues no se pierda las peras y manzanas de Sergio Sepulveda bueno mira si está enamorado ponga mucha atención pero también en otras cosas porque mañana es el tan anhelado 14 de febrero Día del Amor y la Amistad sin embargo este día grupo se festeja la fecha llamada el Día del Infiel y varios ya los veo contentos por eso de hecho de acuerdo a una encuesta realizada por una aplicación de citas el 68% de las personas es decir casi 7 de 10 o casi 70 de 100 aceptó que vieron a su amante un día antes del San Valentín o sea el 13 de febrero lo cierto es que México es potencia mundial entre los lugares más infieles del mundo ya quedaron calladitos todos ¿no? ya dijeron no, ya no están balconeando bueno, ahí le voy a platicar primero un estudio de mercadotecnia reveló que 7 de cada 10 mexicanos ya habló mexicanos varones y mujeres nada más que de pronto nadie dice eso 7 de cada 10 mexicanos han cometido una infidelidad al menos una vez en su vida en cualquier etapa ¿no? siguiente países más infieles de Latinoamérica ¿cuáles? ¿estará México? claro, ya vieron ahí la lista pero primero está Brasil segundo está Colombia y en un honroso o deshonroso tercer lugar está México luego vienen los argentinos y al último los chilenos al menos de Latinoamérica estamos en el top 5 top 3 bueno para hacer este top 5 se tomaron en cuenta las siguientes cosas ¿cuáles? encuentros sexuales besos y enviar fotografías y mensajes subidos de tono con otras personas aunque no hayan tenido algo que ver pero eso ya cuenta nada más se los dejo ahí yo he visto muchos mensajes en el chat que tenemos aquí muy extraños pero bueno no solo se queda ahí también sabemos los 5 estados de la república con mayor cantidad de infieles muchachos primero la ciudad de México segundo el estado de México que también aquí hay muchos tres Nuevo León o sea Quique Mayagoyte a aguas Laura allí a aguas Roger González que aunque no está aquí lo tenemos en espíritu también a aguas y así nos podemos ir ¿eh? siguiente Jalisco y luego Querétaro pero hay más mucha atención porque también se dieron a conocer las ciudades y municipios más infieles dentro de cada estado échalo Culiacán en Sinaloa es la ciudad más infiel de todo México Culiacán ¿por qué me duermes ahí mi querido Cris? ¿qué te pasa ahí? ¿por qué suspiras? no sé de ahí no, no eres de allá ok pero luego viene Tlanepantla Estado de México ahí sí ¿no? ahí sí ahí también bueno tres Guadalupe Nuevo León cuatro otro Naucalpan Estado de México pero hay más ¿eh? porque también está Querétaro está Querétaro también está Guadalajara en Jalisco está Ciudad de Zahualcóyotl en el Estado de México o sea el Estado de México es potencia también Chimalhuacán y bueno pues muchos más Ciudad de México también como dato extra solo el 59% de los mexicanos que han sido infieles se han arrepentido de haberlo hecho o sea todo mal o sea de los que son infieles han sido infieles solo el 59% de los mexicanos se han arrepentido de enseñar a los demás dijeron pues ya estuvo bueno pues era un dato ahí nada más para dárselos lo importante es que mañana es el día del amor si usted juega en las dos canchas pues este día también tiene que dar regalo así las cosas continuamos buen día pues vamos a hacer yoga en pareja con una super pareja deportiva está con nosotros Pau Martínez boca y Tony González basquetbolista pues qué gusto que están aquí con nosotros han hecho yoga antes yo no yo nunca ok bueno pues el secreto de yoga es inhalar y exhalar por la nariz y dejar que las posturas nos sorprendan ok al igual que en las relaciones de pareja igual que en una relación de hacer yoga juntos antes de esperar que te comprendan comprende tú esa es una gran clave ok entonces vamos a comprendernos primero a través de la respiración párense enfrente del mat los dos tú vas a pararte dándole la espalda a Tony y tú exacto detrás de ella levanta los brazos tú también levanta los brazos y van a sentir su respiración y se van a comunicar con la respiración inhalo y exhalo por la nariz el ombligo hacia adentro ahora Tony le va a tomar los antebrazos a Pau y Pau desde ahí con calma va a hacer una sentadilla como si quisiera bajar a los pies de Tony y él la va a ir deteniendo pero al mismo tiempo ella se va a ir estirando hasta bajar con calma sentir claro la fuerza en las piernas inhalo ahora él va a ser una pequeña guía nada más y ella va a hacer un gran esfuerzo apoyando los talones y sintiendo la fuerza en las piernas en las pompas y en el abdomen para subir 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 inhalo por la nariz exhalo por la nariz cambiamos ahora ella le ayuda a él primero es eso apoyarlo comprenderlo compréndelo ahí empieza la comprensión aire y despacio y despacio Tony inhalo por la nariz exhalo por la nariz haz una sentadilla lo más derecho posible acércate a sus pies quédate ahí apóyate con los talones y vamos arriba con calma vamos a voltearnos y vamos a volver a hacerlo pero vámonos ahora a la orilla del mato ahora sí vas a bajar hasta sus pies ok despacito otra vez los brazos arriba y va a bajar Pau a los pies de Tony haciendo una sentadilla con calma respirando profundo inhalo y exhalo una vez que baja ella va a tomar sus pies y va a estirar un poco sus piernas hacia adelante observen aquí un poquito más se va a estirar mucho la espalda de ella y él la va a tomar para llevarla hacia atrás en el piso observen está ella sobre los pies de él tómala de los hombros baja tu cadera ve hacia atrás y estiras tus piernas cuando vayas atrás eso para que la bajes sobre tus piernas ahora la vas a tomar de tus codos vuelves a doblar tus piernas y trata de llevarla con un giro hacia atrás ¿qué estamos aprendiendo con esto? a darle la vuelta a las situaciones en pareja pero no solo él ve para acá ahora Pau le va a ayudar a Tony a hacer lo mismo ¿ok? ¿estamos seguros? sí primero la respiración concentración exacto y jugar jugar a entendernos mejor los brazos arriba vas Tony hasta abajo con calma siéntate en los pies de Pau despacio observen es comunicación a través de la respiración de sentir su cuerpo pueden corregir para acomodarse mejor tus pies adelante lo tomas y te lo llevas hacia ti ok y tú siempre cerca de ti dejándote llevar a ella ahí hay una gran comunicación en estas palabras vamos atrás baja ya su espalda estírate wow ahí hay un gran estiramiento para empezar vean toda la espalda baja como se estira ajá ella recibe un masaje en sus piernas inhalo Pau de aquí de los codos lo va a llevar a girar atrás una dos toma aire y exhalando vamos yoga ese es justamente el chiste vamos otra vez vamos otra vez vamos a volver a hacerlo justo el chiste es todo lo que pasa cuando nos acercamos de una forma diferente en la que normalmente no lo hacemos cuando estamos cuerpo a cuerpo como pareja vamos una vez más vamos Pau concentrada inhalo exhalo él se va a sentar abajo inhalo exhalo adentrada y fluido te lo llevas atrás recuerda atrás de ahí primero de los hombros luego de los codos y recuerden antes de esperar que te comprendan comprende Alejandro Maldonado gracias Tony gracias Pau continuamos en venga la alegría namasté namasté la consentida del profesor quiero en sus brazos good morning mamá les mando un besote enorme nos encontramos en el mes del amor y de la amistad y vamos a aprender palabras relacionadas con esto precisamente con el corazón con el amor y con la amistad ¿cómo están mis queridas alumnas? bien profesor sé que se han portado muy bien han estado aprendiendo mucho y les trajo un pequeño detallito ay profesor nos asusta es un detallito bonito es algo pequeño ay profe que lindo pero quería entregarles a cada una gracias porque lo han estado haciendo muy muy bien que tierno profe gracias les quiero entregar gracias profe un pedacito de mi corazón gracias profesor ahora si están listas para aprender palabras relacionadas con el amor y la amistad listas profe vamos a comenzar mi querida señora preciosa ay Dios allá en casa a todas las mujeres que nos están viendo pongan muchísima atención ¿cómo no vamos a aprender con usted profesor? con palabras muy sencillas muy sencillas que tenemos que saber todos y algo que es bien importante que les gusta que les den todo el año pero más en este mes de febrero que les den les den y les den en abundancia amor amor por supuesto y es precisamente nuestra primera palabra la palabra amor en inglés se escribe L o ay perdón en el pulso del maraquero y la E en este mes y precisamente mañana hay que dar muchísimo amor y en inglés se pronuncia love amor señora mucho amor y en inglés love se pronuncia love así de sencillo y antes de empezar si de repente el enamorado llega con mucha injunia y de repente quiere correr luego luego para tercera base le dicen tranquilo vamos a empezar con con un beso hay que empezar poquito a poquito hay que prender el horno hay que empezar a calentar motores y se va a escribir de esta manera K y ese apúntele apúntele para que lo pueda pedir dígale tranquilo primero dame un kiss señora pídale un beso un kiss y nuestra siguiente palabra a todas las mujeres bueno no a todas hoy en día a algunas mujeres les ilusiona mucho llegar con el amor de su vida al altar vestidas de blanco siendo la novia la novia y precisamente esta es la siguiente palabra novia en inglés se pronuncia bride y se escribe de la siguiente manera B R I D y una E llegan al altar siendo la novia y en inglés bride novia bride pero si de repente llega por ahí ese galán que las está pretendiendo y pretendiendo y pretendiendo y ustedes no quieren no les encanta no sean gachas de perdido denle un abrazo de perdido un abrazo no me lo rompan por favor hay toda la ilusión y abrazo en inglés se pronuncia hug y se escribe de la siguiente manera H U ay como estamos aprendiendo en inglés de veras que es lo que le van a dar a ese que van a mandar a la friendzone un hug abrazo hug abrazo hug y ahora a esta persona ¿por qué le van a dar un hug? precisamente para no romperle el corazón el corazón no me le rompan el corazón a ningún enamorado ¿por qué? porque es bien importante para que ustedes no se lo hagan en un futuro trátelos con cariño y corazón en inglés se dice heart y se escribe de la siguiente manera vamos no le rompan el corazón apliquen el no eres tú soy yo claro esa siempre funciona por supuesto R T corazón en inglés se pronuncia heart pero como sé que a ustedes les gusta también aprender de manera visual tenemos a unos colaboradores que seguramente le van a facilitar el aprendizaje vamos a pasar con nuestro primer colaborador denle fuerte el aplauso para nuestra primera palabra nuestra palabra que aprendimos que es amor amor en inglés se pronuncia love mucho love en este mes mucho love el día de mañana para todos y si usted no tiene alguien y dice no tengo una persona le garantizo que siempre hay una mamá una papá un hermano un amigo un amigo a esa persona denle mucho love vámonos con nuestro siguiente colaborador la siguiente palabra es kiss 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 beso beso en inglés se pronuncia kiss ese besito para el ser amado para esa persona que se quiere una manera de demostrar nuestro cariño y nuestro afecto es dando un kiss aplauso para nuestro colaborador con la palabra kiss vámonos con la siguiente palabra a esa amistad siempre hay que recibirla con un fuerte hug exactamente abrazo en inglés se pronuncia y así es como precisamente pero ahí está bride perdóname bride es la novia como vamos a llegar muy bien muy bien ahí está el colaborador corrigiéndome es bride y es como se llega al altar con esa ilusión vestida de blanco la bella novia es bride ahora sí al que me había adelantado es ese enorme abrazo que tienen que dar que en inglés se pronuncia hug abrazo en inglés es hug y le garantizo que de esta manera se le va a quedar grabado en la memoria muchísimas gracias a nuestro colaborador y vamos con la última palabra eso que nos enternece eso que se nos apachurra el día de mañana y eso que se nos apachurra se pronuncia precisamente el corazón es el que se nos apachurra porque es un día que sabemos en el que hay que compartir en el que hay que dar y recibir y corazón se pronuncia ahí están pasamos todos los colaboradores por favor pásenle 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 y en casa donde nos esté viendo le garantizo que de esta manera usted habrá aprendido palabras que son claves elementales en este día del amor y la amistad 14 de febrero que es mañana y en todo este mes aproveche las utilice las cuente las claro por supuesto fuerte el aplauso para nuestros colaboradores esto fue good morning mamá y continuamos con más en venga la alegría somos novios pues los dos sentimos ay que bonito es el amor que bonito es el amor cuando empieza esa música ya estamos así pero te voy a decir una cosa yo creo que aquí los tres estamos completamente entregados al amor y a nuestras parejas desde hace mucho tiempo y así como nosotros muchos de ustedes también nos mandaron historias de amor y nos la compartieron llegaron de todos los rincones de la república mexicana y este día queremos que conozcan a Gilberto él ha estado enamorado de la misma mujer desde hace más de cuatro décadas y desde el día que la vio supo que era la indicada supo que era el amor de su vida cuatro décadas cuarenta años próxima vamos a conocer esta historia de amor muy buen día a todos los de venga la alegría mi nombre es Gilberto Pulido González y quiero contarles mi historia de cuando llegué aquí a Colima en 1983 mi padre me trajo a vivir a Colima si ven ahí atrás está el rey Colima de aquí de Colima saludándolos desde acá y les comentaba que me trajeron a vivir aquí en el 83 donde antes de venirme vi una linda niña patinando y cuando llegué a Guadalajara le platiqué a mi hermano que había visto una muy bonita niña en aquel entonces yo tenía 13 años y ella 12 la hice mi novia duramos 6 años de novios y para este próximo diciembre que venga 2 de diciembre del 2023 vamos a cumplir 35 años de casado o sea 41 años juntos y haciendo muchas historias mandé a mi hermano Oscar para que les dijera a ella que si quería ser mi novia para que no se enteraran todos los demás ella debería de gritar que no que así lo hiciste sí grité no nos hicimos novios como a los 15 días lo que más nos gustó de nuestra boda fue que vino toda la familia de Guadalajara bailamos toda la noche bailamos toda la noche tanto fue así que no alcanzamos a probar ni el pastel ni la birria ni nada nuestro mayor reto que hemos enfrentado fue precisamente el no poder salir embarazada teníamos 6 años de casados y no podíamos tener hijos y entonces llegó nuestro milagro nuestro primer milagro a Ana Karen ya 5 años después se vino nuestro hijo Gil recuerdo el pasbolito que tuvimos ella me dijo vas a ser papá les contamos a nuestros hijos la historia de nuestro amor se ríen a veces no creen en lo que les contamos porque desde niños empezamos lo más hermoso de ser padres es ver los deseos darles consejos la clave para seguir juntos después desde el 83 ahora 2023 ha sido comunicación reír la confianza platicar con ella siempre andamos juntos para todos lados feliz día del amor y la amistad feliz 14 de febrero feliz 14 de febrero feliz 14 de febrero feliz 14 de febrero 41 años y además enamorados a vos es una locura y los ves todavía y siguen contándolo con la misma emoción las sonrisas y me llamó la atención porque esa receta que tienen la clave que decían es fundamental lo hablamos siempre la comunicación reírse no tomarse las cosas tan en serio bravo bravo celebre sigan celebrando ese amor posible no así es gracias a todos ustedes sigan mandando sus historias de amor vamos a conocerlas más adelante tenemos una más así que estén muy pero muy pendientes es lunes para enamorarnos y para disfrutar para comer rico también vamos chef caray para el amor no hay edad y mamá busque enamorarnos todos los días si estás buscando una receta para este 14 de febrero la has encontrado juntos presentamos flores enamoradas de calabaza así es este bellezo del sabroso es para usted y su familia y comienza así eso mi lado de este lado con el verdadero sabor del amor salsa alfredo ya tenemos la cacerola rugiendo de caliente y después llega el amor reencarnado en ingrediente ¿de quién se trata? el tocino exacto bueno eso que vamos a hacer vamos a dejar que el tocino se ponga de buen humor gracias al calorcito y suelte todo su sabor toda su grasita ya lo sabe importante una vez que eso sucede entonces si va a llegar toque de mamá y se trata de la crema crema suficiente ya que andamos ahí comenzamos a integrar imagínese esa mezcla ganadora crema junto con tocino y después de ello porque nunca es suficiente llega con nosotros queso tipo parmesano de ese de frasquito ya lo sabe barabara es suficiente y le va a quedar increíble una vez que el queso también se pone de buen humor mi lado comienza a fundirse perfectamente y a darle una textura súper cremosa una vez que andamos por ahí entonces vamos a agregar toque de nuez moscada la nuez moscada es un clásico de esta salsa y además también importante tiene este nombre un poco más rimbombante pero usted lo va a encontrar en el mercadito de la esquina ya lo sabe súper fácil y se lleva muy bien la nuez moscada hay que recordarlo con el queso con la papa y con el huevo que rico si quiere utilizar nuez moscada sabe que esto se lleva bien o no Anet es verdad claro que si se lleva bien eso sal y pimienta momentazo sal y pimienta así es tonificar sazón y textura siempre por favor momentazo porque ahora si la frase del día para guisar y con alegría aquí está ricas y llenas de sazón rosas de calabaza para el corazón ay que belleza exactamente porque ahora para su enamorada o enamorado viene un jardín de flores por favor acérquese ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues la flor está hecha de lasaña ya sabe que usted la compra en el mercadito o en el supermercado viene en qué? viene en cajita y cuesta aproximadamente 43 pesitos y le sirve para varias lasañas no creo que va a ser solo una sino varias porciones muy rendidora exactamente Anet y vea lo que hizo Milau fue colocarla en un recipiente en un refractario con agua a temperatura ambiente que sucede ahí se va a hidratar y después usted la va a cortar cada lámina la va a cortar en tres mire ahí lo alcanza a ver en tres líneas distintas después de hidratarla importante después de hidratarla sí porque si no se le va a romper buena pregunta y después seguimos con qué seguimos con el centro de zanahoria estos ingredientes importante decirlo están crudos ahorita los vamos a cocer colocamos primero la base de zanahoria y después seguimos con jamón yo ya me estaba adelantando eres una gran gran ayuda en la cocina seguimos con el jamoncito que va a quedar de fuera ya lo vio no importa no se preocupe tanto por el corte pero que si sea más o menos homogéneo y que quede un poquito de él fuera ¿quedó claro? clarísimo y seguimos con las famosísimas buenaza calabaza barabara oiga ¿qué vamos a hacer? lo va a colocar usted como si se tratara de qué como si se tratara de pétalos lo va a colocar a la mitad de cada una de la calabaza ya vio yo estoy colocando encima de la mitad de la previa buenazo y nos vamos hasta el final de nuestro rollito hecho de lasaña alcanza a ver buenísimo una vez que andamos por ahí entonces que va a ser simplemente enrollar vean Milao está hecha una bala bien Lau justo enrolla pero algo que le pido es que cada una de sus flores tenga personalidad que no la cierre ligera ni blanda sino que se cierre perfectamente ¿quedó claro? miren como me cierre ¡eh! ¡qué locura! ahora vamos por acá porque vamos a armar este jardín primero colocamos la base de salsa Alfredo una salsa súper especial que nos encanta exactamente fue la que hicimos juntos muchas gracias Milao y después de ahí ¿qué va a hacer usted en casa? va a colocar va a llenar de estos pétalos especiales ya lo vio como están acá cerraditos el punto es que este jardín quede bien llenito como lo estoy haciendo a lo largo ¿qué va a suceder? lo vamos a llevar directamente al calor yo lo llevo en este caso al hornito eléctrico para que se cocine durante ¿cuánto tiempo? durante 20 minutos pero es fundamental 30 minutos pero fundamental que cubrir con papel aluminio ¿por qué? porque importante las verduras en el caso de la zanahoria y también de la calabaza están crudas entonces necesitamos que se cuezan y por ello creamos un ambiente mucho más intenso con el aluminio claro y de esa forma en SOS mamá enamorada presentamos flores de calabaza enamoradas 10.24 de la mañana ya estamos en Ponte Bonita familia ya lo dijimos mañana es 14 de febrero queremos vernos hermosas para la pareja para conquistar a alguien o para salir con las amigas ya está con nosotros Franco Alcántara bienvenido baby muchas gracias como siempre presentando el mejor maquillaje para todos ustedes en esta ocasión maquillaje de amor maquillaje romántico cuéntame así es mira yo me inspiré justo en el día del amor y la amistad porque pues ya estamos ya estamos a nada bueno aquí con la primera chica lo que yo les estoy enseñando es un corazoncito muy juvenil ajá y pues la verdad esto se puede hacer con un lipstick que sea indeleble no se va a correr para nada hay que arriesgarnos a mi me encanta que la gente dirá ay no es muy exagerado como me voy a andar haciendo un corazoncito créanme que mañana va a haber muchas chicas que se van a animar a ponerse este tipo de maquillaje no va a ser la única se va a ver totalmente diferente y lo mejor de todo es que lo puedo utilizar con el lápiz labial y si no con una sombra también tal vez que sea de estas cremositas que también funcionen para hacer la figura exactamente y ahorita solo para complementar estoy aplicando un poco de ojuelas ajá sobre el corazón para darle ahí un toquecito más especial importante decirlo el ojo está muy natural solamente le agregaste en el lagrimal un toquecito de glitter en la parte de aquí del centro para que de este toque pero el protagonista es el corazón perfecto y en los labios también muy natural si los labios muy naturales un gloss muy nude casi al tono de sus labios si las chavitas se quieren a lo mejor maquillar con las amigas yo creo que para la foto así como es uno que le gusta pues tener la fotografía para el instagram o las redes sociales esta es una gran opción una buena opción ahora la segunda modelo nos presenta también un maquillaje un poquito ya más cargadito ¿no amigo? exactamente ya nos fuimos un poquito más cargados traemos aquí un labio un poco más encendido y bueno también yo coloqué un corazón ya muy mini muy estilo Harley Quinn ajá sí y también hice lo mismo el lipstick que usé para los labios es el mismo que usé para hacer el corazón incluso fue el mismo que usé para delinear los ojos como es indeleble no se nos va a correr y va a aguantar bastante creo que los colores básicos de esta fecha pues no deja de ser el rosa el rojo incluso este tiene un toquecito como de morado para que también se vea distinto y le vuelves a agregar el glitter ¿no? exactamente son unas hojuelitas húmedas o las hojuelas que las pueden conseguir en cualquier lugar están baratísimas incluso hay muchas que te pueden vender también para las uñas se pueden utilizar también con pegamento en este caso agregaste uno especial pero también el de pestañas no lastima la piel sí incluso hasta el mismo gel de de las cejas para peinar las cejas yo lo he usado para pegar glitter para pegar hojuelas y se adhiere muy bien oye y estoy viendo que también la pestaña es muy sutil el maquillaje en sí es muy natural ¿no? súper sutil algo natural pero también puse las pestañas de abajo de un toque rosado qué lindo se ve se ve súper diferente para darle exactamente un toque diferente ahora también le agregaste un poquito de iluminador en la parte del pómulo para darle un toque más romántico exactamente tiene unos ligeros destellos ajá ahí se ve se ve súper bonito me encanta ahora tenemos la opción del rojo esta no puede faltar de mis favoritas por cierto también tengo los labios rojos cuéntame justo pues el rojo siempre es poder para una mujer entonces y más en los labios ahora yo usé este lipstick súper súper rojo para ella incluso también le puse un par de corazones para seguir con esta temática y agregaste también un toque de doradito naranjoso en la parte de abajo para darle el toque de brillo y la mirada que se vea mucho más fresca me encanta porque este maquillaje digo lo estamos viendo una piel morenaza se ve guapísima la modelo pero también para pieles blancas como lo presentamos con las otras modelos exactamente por eso traje tres propuestas totalmente diferentes y justo como tú lo mencionas puse un toque ligeramente naranja para darle también como una chispa póngase bonita desde ahorita empiece a practicar para que mañana no le agarren las prisas y que evidentemente se vea guapísima para la pareja para salir con las amigas o simplemente para conquistar mi querido Franco gracias por acompañarnos donde te podemos encontrar encuéntrenme por favor en Instagram como en TikTok estoy como Franco Alcántara 05 por favor síganme busquen lo que tiene grandes propuestas de maquillaje gracias por acompañarnos gracias a ustedes por invitarme bienvenidos a tu médico de cabecera bueno a propósito de lo que estamos viendo Mauricio esta semana celebramos el amor y la amistad sin embargo pues a muchos también les ha tocado vivir el desamor tan roto el corazón te pregunto bueno salimos a la calle a preguntar a las personas y tenía algunos famosos y estos nos dijeron ponle play a ti te han roto el corazón me han roto creo que no hay alguien en la vida a la que no le hayan roto el corazón pero con los años entendí que quien se rompe el corazón es uno mismo no es el otro sí, 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 me han roto el corazón me han roto el corazón me han roto el corazón y el chico me fue en pie ay, claro que sí no nada más el corazón a ver, lo vi me gustó me lo probé me quedó y me lo compré y se acabó sí, sí, me ha roto el corazón este, era es un ex ya es de otro estado me decía que sí quería conmigo me ilusionó me enamoró y a la mera hora me dije que no estaba así seguro de lo que sentía a todos a todos en la vida creo que en algún momento pero creo que esas son las lecciones que te van llevando para que finalmente puedas estar con la persona correcta sí, sí, me ha roto el corazón fue un ex que tuve que iba a hacer su cumpleaños y estuve como una semana sin que me entregarlo de hecho yo le costé un peluche y le hice una caja con chocolate y toda la cosa y resulta que el mera día de su cumpleaños no me quise ver que porque iba a estar con su familia y resulta que hice una fiesta con todos sus amigos y no me quise invitar en el momento sí, me lo costaba muy chico ¿quién te rompió el corazón, mi Brian? una pariquita que tuve hace mucho tiempo ¿cómo te lo rompió? se podría decir que engañándome pero pues era un niño no pues sí, se me han roto el corazón ¿quién te rompió el corazón, Brian? pues varias personas hasta amigas no son ustedes a mí también me han roto el corazón en mil pedazos y de veras duele sí duele el corazón y sientes que te vas a morir una desilusión puede dañar nuestra salud claro que sí para hablar de ello nos acompaña el cardiólogo Juan Carlos Pérez Alba gracias Juan Carlos por estar con nosotros ¿qué tal? es bien importante primero explicarle a nuestro público ¿qué es el síndrome de corazón roto? bueno esto existe conocido mundialmente justo esto nace porque se sabe que el corazón es el receptor de emociones y las emociones muchas tienen que ver con hormonas y el cuerpo produce estas hormonas y una de ellas se llama adrenalina que nos sirve para escapar para correr cuando tenemos una emoción muy fuerte se dispara adrenalina cuando existe una catástrofe emocional dramática una tragedia algo realmente de magnitudes importantes el corazón tiene receptores para esta adrenalina y glándulas del cuerpo disparan cantidades exorbitantes y pueden llegar a hacer que el corazón se pare en medio de una experiencia dramática ahora cuando hablamos del síndrome del corazón roto ya a nivel de dolor físico o de malestar ¿qué es? es una especie de infarto es un pseudo infarto de hecho justo los cambios que uno ve en el corazón los electrocardiogramas los ultrasonidos de corazón son especialmente indistinguibles de un infarto es muy difícil saber si es un infarto o no cuando hay catástrofes por ejemplo en Nueva York en aquella época donde las torres gemelas muchísimos hospitales se llenaron de pacientes con pseudo infartos porque el cuadro clínico es igual dolor en el pecho intenso inclusive muerte lo cual quiere decir exacto que te puedes morir totalmente de un corazón roto así es de un luto tremendo de tu familia no se diga de un hijo y sobre todo pues de amor también de una relación de pareja son experiencias muy dramáticas tienen que ser muy dramáticas y el cuadro clínico parecer un infarto para que se llame síndrome del corazón roto ahora nos explicas acerca de toda la química que pasa en el cuerpo pero ¿qué lo produce exactamente? o sea ¿por qué nos sentimos así? las glándulas suprarrenales son dos glándulas que producen la adrenalina cuando un estímulo visual auditivo emocional es tan dramático se exprimen las glándulas suprarrenales sale al torrente sanguíneo una cantidad inmensa de esta adrenalina y satura tanto los receptores que los vuelve el corazón se queda en una especie de se llama tetania se paraliza y es parecido a un infarto se colapsa totalmente ¿y cuáles son los síntomas exactamente para decir si tengo un corazón roto? lo típico de un infarto un dolor en el pecho sudor frío falta de aire el último caso que tuvimos hace tres meses más o menos dos meses y medio una muerte súbita de una señora que llegó a un accidente de su hijo y en ese momento en los velorios es común en los velorios suele pasar que un familiar un deudo tenga un cuadro de estos ahora cuando alguien te llega y diagnosticas que es síndrome de corazón roto ¿cómo se trata? mira hay magnitudes el último caso que te cuento estuvo tres o cuatro días intubada la persona en terapia intensiva por un cuadro grave de falla cardíaca se recuperó solito que esa es la ventaja con el paso de los días no tienes que hacer nada solo la vigilas y comienzas a ayudarla con medicamentos generales y salen adelante pero es pasajero esa es la diferencia entre un infarto el infarto te deja una secuela este no te deja una secuela si de ahí ya el infarto es mucho más grave si es diferente ahora si estás sintiendo es todo lo que dijiste ahorita tengo todos los síntomas ¿qué hago para no hundirme? o sea para irme más abajo me voy a una terapia pido ayuda ¿cómo le hacemos? mira suele ser algo muy drástico y muy agudo eso es una sensación muy momentánea el tema del duelo y la tristeza y la depresión será crónica será tardar a tiempo pero el cuadro agudo característico de este síndrome del corazón roto es en minutos en ese momento la gente colapsa en medio de este dolor y puede incluso morir pero es realmente muy agudo entonces hay que ir a un hospital ahora cuando hablamos de algún infarto siempre pensamos en gente un poco mayor o 40 hacia adelante el síndrome del corazón roto lo puede tener cualquier persona cualquier persona de cualquier edad y aunque no sienta síntomas de un infarto per se un corazón roto de amor por ejemplo de una relación te puede durar años Juan Carlos claro incluso deja una sensación aquí inquietante de una opresión por eso la gente va al cardiólogo nos va a ver a nosotros porque siente algo en el centro del pecho el corazón sí sufre con las emociones no hay duda entonces ¿se puede morir de amor? sí no correspondido o también correspondido no lo sé pero sí si el corazón recibe todas las emociones del cuerpo de amor y de dolor así es que mañana es día del amor y la amistad y yo lo que les aconsejo es decir la verdad no lastimar a las personas podemos dejar de querer sí nos pueden dejar de querer también pero no tener que encontrar una infidelidad un dolor un abandono sino hablar con la verdad y con cariño y tratar de no hacerle daño a nadie gracias Juan Carlos gracias ahora resulta que también cantas tú enamorada y con esto ya ganamos échale, échale, sola lo más grande de este mundo es enorme bueno, mire público, venga alegre yo quisiera haberle agradecido toda su participación de otra forma pero también Laura allí lo hace de corazón entonces comprendemos comprendemos todo si quieren que les cante una serenata con gusto amiga, estamos bien te amo en serio, muchas gracias de verdad por todo su amor por compartir su amor con nosotros por miles de historias que tuvimos el privilegio de leer y seguimos conociendo algunas más las hermosas historias de amor que ustedes nos escribieron que nos grabaron que nos contaron y que sobre todo nos introdujeron a su propia historia a su propio relato y ahora vamos al Estado de México donde Adriana y Diego nos cuentan cómo se conocieron el momento más complicado que tuvieron que enfrentar en su relación además el regalo más bello que les dio la vida aquí está la historia hola mi nombre es Adriana Martínez y esta es mi historia de amor nosotros nos conocimos un 12 de diciembre no me caía bien al principio y salimos a Chapultepec a nuestra primera cita me estafaron con 100 pesos con una foto había un señor que decía que 10 pesos por una foto y bueno se nos hizo de ay ven es una foto como sea y empezó si todos otros 10 más a color y al final de cuentas nos cobraron 100 pesos mi papá se enferma tenía cáncer en un riñón y prácticamente nos las pasamos en el hospital cuando fallece yo estaba muy deprimida cuando empieza lo de la pandemia nos enfermamos el 22 de diciembre empezó mi hermano no mi hermano nos dijo que no podía estar con nosotros el 25 de diciembre en Navidad porque él tenía gripe mi mamá cancama empieza a a bajar su saturación estuvo mi mala estuve internada 15 días en esos 15 días fallece mi hermano mi mamá todavía estaba en el hospital cuando fallece mi hermano yo me empiezo a poner mal en el socorro la desgracia que mi mamá también fallece ella me decía que no tenía ya no tenía esperanzas de vivir que ya se quería morir que ya quería estar con sus papás nunca se me va a olvidar un 31 de diciembre me marca él yo no podía ni hablar porque tenía el oxígeno y me dice ¿qué crees? ya comí las uvas digo así ¿cuáles fueron tus deseos? 11 son para que te compongas y uno para que hagamos una familia feliz la realidad fueron 10 uvas que dije porque eran 10 uvas para que se recuperara una uva para que estuviéramos juntos y la verdad yo pedí una uva para que Cruz Azul fuera campeón en ese año fue cuando me junté en ese año se recuperó y en ese año fue campeón Cruz Azul con él conocí la playa tengo una sorpresa para ti el día de tu cumpleaños vamos a ir a la playa cuando llegué yo creo que tenía hasta ganas de llorar gracias a ella estoy teniendo un crecimiento tanto personal como laboralmente yo siento mucha alegría al tener a mi bebé todo lo malo que me pasó en enero se convirtió en felicidad porque pues ella nació en enero nuestra vida cambió desde que estamos juntos para bien bravo bravo no volvemos a borrar la sonrilla de nuestro rostro porque nos enamoramos con sus historias aparte muy del estilo Diego de Pato Borghetti la verdad que te banco Diego yo también siempre pido eso está bien una de las dos se puede ser también para eso porque es una pasión pero que no para el azul que historia tan dura y como la transformaron en algo positivo y están juntos y eso nos inspira también a nosotros el amor cura y sana el corazón y definitivamente es una historia que nos llegó al corazón nos llegó al alma yo creo que Dios nos mandó como el cupido ideal para sanar las heridas definitivamente salvar la vida gracias por compartirnos gracias por su confianza lo valoramos muchísimo y mañana tenemos muchas más historias de amor que viva el amor que viva a ver si el Cruz Azul ya por fin ya ganó una vez son espectáculos también ganan más ya estamos de regreso en la zona de espectáculos y no se vaya porque en un momento todos los detalles del arranque de escape perfecto porque estuvimos ahí el viernes en los estudios de Azteca Tlalpan y está padrísimo todo lo que le vamos a presentar pero antes la controversia de Pablo Montero recordarán que su abogado salió a desmentir absolutamente todo que Pablo es inocente que no tiene orden de presentación que no hay extorsión no hay nada sin embargo bueno tuvimos el fin de semana para aclarar los puntos él ya evitó dar entrevistas incluso la que tenía con nosotros pero hay muchas muchas contradicciones en esta noticia en este caso aquí se lo presentamos Pablo Montero sigue en el ojo del huracán las denuncias por supuesto abuso sexual en Chiapas lo han hecho caer en muchas contradicciones primero el cantante emitió un comunicado donde deja en claro que no hay orden de aprehensión en su contra a pesar de que existe un documento que dice lo contrario lo que les puedo decir es que soy inocente que al día de hoy no me ha notificado ni citado la fiscalía del estado de Chiapas pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré segundo Montero contradice a su relacionista público Emilio Morales pues asegura que no ha dado un millón de pesos a los padres de la denunciante así como es falso que yo haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia Elisir García McDonnell abogado del también actor declaró para este medio que su cliente es inocente reitera que no hubo extorsión por lo que nuevamente contradice a Emilio Morales no le han hecho ninguna solicitud no se le han acercado en este momento para pedirle cantidad alguna insisto que aunque se la pidieran uno no es eficaz para terminar ninguna controversia y él no es lo que quiere él quiere llevar un proceso aunque sea largo donde se puedan presentar las pruebas que acrediten su inocencia Pablo Montero ha decidido callar y no dar más declaraciones luego de que dejara plantado a este programa para un enlace en vivo siendo que había confirmado desde dos días antes y solo unas horas antes de lo pactado dejó de contestar los mensajes yo soy René Gómez y que venga la alegría y bueno una contradicción más Emilio Morales lo conocemos desde hace muchos años pero desde hace 12 es el jefe de prensa de Pablo Montero el que lo ha sacado de innumerables crisis mediáticas que ha tenido en todos estos años en la única entrevista que dio Pablo dijo que a Emilio apenas lo conocía que a veces de vez en cuando le organizaba alguna cuestión de prensa mentira esa es una gran mentira porque quienes conocemos la relación de Pablo y Emilio sabemos que han trabajado juntos a la Limón 12 años entonces si Pablo sale a mentir sobre eso oye Flor y desde cuando ya no está Emilio con Pablo desde cuando perdón desde cuando ya no está Emilio con Pablo a raíz de esta situación en donde sí creo que se equivocó Emilio porque Emilio no debió haber contado tantas intimidades sobre el caso y eso evidentemente enojó a Pablo tan es así que lo está negando legalmente para no involucrarse pero también está mintiendo al decir que no trabaja con él cuál será la verdad buena pregunta la semana pasada estuvimos en los estudios azteca mi querido Horacito para hacer los promos del Oscar que ya están los está usted viendo y ahí pude ver a Regil y a Carlitos Espejel que empezaron las grabaciones y los ensayos generales de Escape Perfecto la verdad es que la cosa pinta bien hay que decirlo vi a los jefes todos estaban muy contentos todos estaban muy felices y tenemos esta información para ustedes porque se viene Programón Comenzaron las grabaciones de la nueva temporada de Escape Perfecto bajo la conducción de Marco Antonio Regil y la co-conducción de Carlos Espejel Regil está listo para ser espléndido con los concursantes Es un programa que ha tenido éxito en México y en muchos países del mundo un programa que vino de Israel que fue el primer país que lo produjo y esta es una nueva temporada y es un honor subirnos a un barco a un tren que ya tiene mucho éxito que es uno de los favoritos de la televisión de la gente de las familias mexicanas y entendemos por qué obviamente se ve muy divertido en la tele pero hacerlo es más divertido Estoy muy emocionado de regresar nuevamente a Azteca con este proyecto con Marco Antonio Regil que pues yo creo que es el conductor que mejor lo hace y que más sabe de concursos Estoy seguro que a la gente le va a encantar esta nueva temporada que llega con un nivel de producción todavía más grande y con más premios porque ahora la jaula va a tener más de un millón de pesos en premios El ente de nuestra cámara notó los cambios físicos que ha tenido Marco Antonio en su regreso a la televisión mexicana Las dietas no funcionan son los cambios de estilo de vida y como ya se me quitó la tristeza de lo de mi mamá y también sané muchas cosas pues es una combinación Recuperé el peso que tenía hace algunos años pero no es dieta ni no es nada mágico es simplemente Bueno, hasta el rostro te cambió si te veo más joven Sí, me siento rejuvenecido pero pues es cuidarte es un estilo de vida En medio de una escenografía rodeada de pantallas y nuevos premios el director general de TVST Cadrian Ortega expresó el apoyo que ha hecho con los creadores de este formato a nivel mundial Estamos muy contentos de tener este formato remasterizado más poderoso que nunca con el equipo perfecto El próximo 10 de abril conoceremos los nuevos capítulos de Escape Perfecto con imágenes de Verónica Soto para Venga Alegría te informó Gabriel Cuaz Oigan un millón de pesos en una jaula está buenísimo un millón de pesos Pero además es muy agradable ver Escape Perfecto justo a la hora de la comida es una experiencia agradable para la familia mexicana y que regrese está padrísimo Te engancha te engancha el formato se entiende rapidísimo y rápidamente te conviertes en pan e insisto un millón de pesos es una gran experiencia y coche va a haber coche además Marco Taron Rejir es una leyenda en los programas de concursos lo es y Carlos Espejel es un tipo muy agradable y a él es al que le tocará estar cotorreando con los participantes platicé un ratito con Carlitos estaba muy contento o sea muy contento de las cosas como iban saliendo y sabes por qué por la posición que va a tener en este programa Carlos Espejel es grande y lo sabemos pero nunca le habían dado una posición tan importante en un programa de concursos como la que va a tener en escape perfecto Marco es un peso pesado pero a Carlos creo que desde chiquilladas no le habían dado su lugar como se lo van a dar ahora y eso da gusto pero claro porque Carlitos es una leyenda en el mundo de la comedia también va a estar bueno es una buena pareja que gran pareja no se nos hubiera ocurrido es una buena pareja una pareja en un programa que es muy bueno pues en este momento ya están grabando a todo vapor para estrenar la temporada en el mes de abril así que nosotros le iremos contando paso a paso todos los detalles aquí en la zona de espectáculos hasta aquí llegamos ahora vamos con Laura y Mauricio adelante chicos gracias oigan por favor esto la amistad entre dos amigas amantes de la repostería provocó esta unión de galletas y pasteles muy originales Mau me encantaron y sabes quien es el más tragón de todos Martín Farfán y él nos lleva a conocer y además de saborear esta propuesta especial para el 14 de febrero y de paso también hablar del día de la amistad y cuando se trabaja con un mismo objetivo esto sale solo ¿estás de acuerdo? me encanta vamos a ver la historia y compañeros tenemos regalos para ustedes así que vamos a ver Farfán wow que bonitos cuadros no son cuadros son galletas y te las puedes comer y aquí integramos los pasteles con las galletas y trabajamos entre amigas y Marilu este es tu proceso creativo aquí es donde haces magia sí exacto es donde ahora sí me dejo expresar tal y como como me voy sintiendo ¿qué te ha regalado la repostería para poder expresarte y ser tú? sabes que me ha regalado como mucha felicidad o sea te ha dejado expresarte y provocar emociones en la gente sí exacto y hay veces que ni hago un diseño conforme me voy sintiendo voy decorando y voy planeando todo todo lo que me sale en el momento como una pintura cuando tú la vas a expresar ok pero ¿qué te provoca a ti? ay me provoca mucha satisfacción porque hay veces que digo esto yo lo logré esto yo lo pude hacer es un trabajo totalmente manual de cero máquina y es un arte y digo órale yo lo hice y soy capaz de hacer muchísimas más cosas nosotros hacemos todo lo que es el diseño del pastel entre Marilu y yo y vemos qué galletas podemos poner esto habla de trabajar entre amigos y eso está padre ¿no? y aparte es muy divertido ¿por? porque es como que todo el tiempo estás riendo sacando nuevas ideas viendo que hay tendencia y las dos son iguales las dos toman decisiones las dos tienen responsabilidades el punto es no soltar la toalla exacto si uno la quiere tirar es jalar al otro para que nos arruinemos ok nunca rendirse es algo que tenemos las dos ¿quieres intentarlo? no, 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 no puedes hacerlo para carruinar el amor de la dama y el vagabundo ¿qué es trabajar entre Marilu? ¿sabes qué? es mucha comunicación y coordinación se vale decir las netas entonces Linda ok ¿te vale? sí ella es un poco enojona pero no importa estoy más divertida ¿cuál es tu neta? pues mira el orden ¿más qué? más desordenada y yo llevo como un poquito más el orden ¿era lo que querían? ¿se logró el objetivo? sí felicidades entonces puñito porque lo lograste puñito porque lo lograste Marilu puñito entre ustedes claro y yo vine porque necesito un poco de amor claro adelante prueba ¿este? sí tienes que probar ese amor ¿cómo le hago? lo agarra así yo creo que agárralo y muérdelo ok con mucho amor con este corazón feliz día a todos ustedes sí el amor y la amistad siempre hay que procurarlos provechito me confirman que Martín Parfán después se llevó una docena ¿verdad? es correcto también nos trajo nos mandaron regalos y estamos felices muchísimas gracias por esta historia de amistad también y de que juntas pueden emprender un negocio a ver mi search este te la mandaron a ti es el perrito Chimps el perrito que tiene ansiedad y es el perrito de los memes cuéntanos qué dice qué guampo search porque él era con M M a ver guampo discremto a don Ramón llevándome flores es choche es choche es choche es choche sí, exacto bueno, cada quien lo interpreta Pato esto también te lo mandaron a ti gracias ¿qué dice? ay no qué guapo estás a ver Mau el tuyo y el mío mira creo que es esta sí dice Chimps me gustas Mau Chimps me flechaste Laura si aún no saben qué regalar en este 14 de febrero creo que es una excelente opción y sobre todo que somos testigos de una gran historia de amistad claro pudieron emprender un negocio y apoyar a estas microempresas que después se convierten enormes porque tienen mucho talento les mandamos un beso y agradecimiento por estas galletas nos encantaron me encanta me encanta y a Crisal también le mandaron pero hay más también hay pasteles la del capi no está me la voy a llevar disculpen nomás para que no se desperdicie no se desperdiciar no se desperdiciar me la voy a llevar Gracias.